Bueno, bienvenido Víctor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación a este gentil público que se ha hecho presente para escuchar la charla. La idea de la charla es hablar un poquito de la Ley de Educación Ambiental Integral, gracias, que fue sancionada hace poquito, en junio. Y un poco la idea, ahora no veo la pantalla, y allá, ahí está, va a estar complicado. Un poco la idea, ahora más si es costado. Es hablar brevemente de la ley, un ratito, unos 20 minutos, sobre sus antecedentes, articulados y conceptos básicos, y después algunos ejes de análisis que proponemos ahí, ahora sí, agradezco, alguna perspectiva de la ley, desde el punto de vista de los derechos, conceptos, digamos, como conciencia ambiental, la idea de transversalidad de esta ley, algunos elementos que tienen que ver con la estrategia nacional que propone esta ley, o sea, no es una ley que solamente trabaje sobre aspectos educativos, o en instituciones educativas, sino que propone una articulación con otros organismos nacionales. Y después conceptos generales de la crisis ambiental, la crisis civilizatoria en la que estamos atravesando, que estamos pasando. Bueno, así que, nada, esos son unos ejes que proponemos, por si después queremos conversar un poquito. Esta ley, como decía, sancionada en junio, no está aislada, viene de un conjunto de leyes que vi ahí en el stand de Constitución de Tecnópolis, que están nombradas, algunas de estas. Hay una ley general de ambiente del año 2002, que crea además el Consejo Federal de Medio Ambiente. Este es un organismo donde los secretarios de ambiente de cada una de las provincias se reúnen en un consejo nacional desde el año 2002 para abordar problemáticas ambientales. Ley de Gestión del Agua del año 2002, Ley de Gestión de Residuos del año 2004, Ley de Bosques Nativos 2007, Glaciares en 2010, Manejo del Fuego 2013, y hubo otros intentos de una ley de educación ambiental previos a la actual, que bueno, que no pasaron. O sea, de diputados en el año 2007, Marcela Rodríguez y Marta Mafei proponen en diputados, es aprobada en diputados, pero no pasó por senadores. Y en el año 2015, Adriana Puygros también propone una ley de educación ambiental, pero que tampoco llegó a ser sancionada. Recién ahora, en este año, el 2021, se pudo lograr. Básicamente, el texto de la ley tiene siete capítulos, habla del objeto de la ley, sus definiciones, principios de la educación ambiental integral, esta definición de qué se entiende por educación ambiental integral, es muy interesante, ahora la vamos a ver, porque recupera un conjunto de debates que se venían desarrollando, digamos, principalmente en las organizaciones no gubernamentales o asambleas que vienen trabajando la temática ambiental, las asambleas populares de participación territorial, que son las que, en realidad, llevan adelante la lucha ambiental, no solo en nuestro país. Que también hay muchos docentes que trabajan o trabajamos la temática ambiental hace muchos años sin que hubiera ninguna ley. Entonces, esta definición recupera esos debates, esas luchas, esos trabajos, esas trayectorias, de una manera bastante interesante, a mi gusto, por lo menos, aunque también recibe críticas, la misma ley que recién ha sido promulgada, recibe críticas de parte de los colectivos que vienen trabajando en la cuestión ambiental. Ahora vamos a conversar un poquito de eso. Bueno, habla de los principios. Hay una estrategia, como decíamos antes, nacional de educación ambiental, que incluye, digamos, políticas a nivel nacional para su implementación. Una coordinación ejecutiva de esta estrategia, o sea, se designan a través de, bueno, funcionarios y a través de recursos, un grupo, un equipo, para que esto vaya adelante y se implemente realmente. Hay un aspecto vinculado al derecho a la información y otra que, bueno, tienen que incluirse en los contenidos curriculares, de los diseños curriculares de todas las jurisdicciones, en todas las provincias. Bueno, cuando hablamos del objeto, decíamos, se establece la educación ambiental integral como un derecho. Es decir, es algo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de recibir por parte del Estado. Educación ambiental integral. O sea, en principio entender qué entendemos por ambiente, qué es el derecho a gozar de un ambiente sano, y tenemos que conocer, digamos, los procesos que llevan a que este ambiente esté actualmente en crisis, en peligro, y, bueno, cuáles son los procesos productivos que llegan a esta degradación del ambiente, los procesos de consumo, los procesos de distribución de los bienes y de recursos a los que nosotros podemos acceder o no. Bueno, todo esto es un derecho de los ciudadanos, no sólo a gozar de un ambiente sano, sino de aprender, conocer, desarrollar conciencia ambiental. Bueno, como decíamos, ahí hay una secuencia de antecedentes que marcan una línea, de vuelta, no es que esto surge de la nada, sino que surge de una línea de desarrollo de políticas ambientales y que esperamos, además, que no se corte con la ley de educación ambiental, sino que todavía hay temas, por ejemplo, ley de humedales, que están pendientes y que están siendo objeto de debate en la actualidad. La definición que decíamos hace un ratito, es bueno mirarla con algún detalle. Educación ambiental integral, la ley la entiende como un proceso educativo permanente, que no empieza y no termina, con contenidos, temáticas específicas que son transversales, que no se refieren solamente a una disciplina, ahí hay un debate siempre entre si es un tema de las ciencias naturales que estudian, digamos, la contaminación del agua o la contaminación de algún químico, o cómo intervienen los alimentos que consumimos, la calidad del agua que consumimos, por qué tenemos que comprar agua en vez de tomar agua natural, si el agua debe ser accedida solamente por las personas que la puedan pagar o cualquier persona podría tomar agua de la canilla como derecho a consumirla sin necesidad de tener dinero, digamos, por ejemplo. Pero a veces se ve más desde el lado del punto de vista de las ciencias naturales, quiere decir, uno lee la etiqueta del agua y saber cuáles son los minerales que aparecen acá y en qué proporción, y otros dicen, no, que es un problema social, que es lo que decía yo, de derechos, de acceso, de dinero, de producción económica, de consumo. En ese sentido es transversal, tiene como propósito generar la formación de una conciencia ambiental, cuando decimos conciencia ambiental estamos pensando en algo multiescalar, multitemporal, por ejemplo, bueno, yo estoy consumiendo este agua o un producto cualquiera, una hamburguesa que me comí recién, yo puedo pensar en términos, digamos, más generales o de conciencia, bueno, de dónde salió este agua, de dónde viene el agua, o sea, el proceso que hizo que el agua llegara hasta acá, la botellita, el plástico, cómo se generó, y después que yo la consuma, qué va a pasar, ¿no? Con el producto este, con el residuo, cómo se va a procesar, a dónde va a ir a parar. Y lo mismo en cualquier cosa, yo estoy usando mucha tecnología acá que nos resulta buenísima, pero bueno, poder pensar de dónde viene, todo esto si es necesario o no es necesario, su uso, y qué va a pasar con todo este equipamiento una vez que yo termine de usarlo, ¿no? En ese sentido hablamos de conciencia ambiental, y si es accesible para todos los ciudadanos o solamente para algunos, quienes pueden acceder a estos, digamos, bienes, llamémoslo. Bueno, en ese sentido hablamos de conciencia. A la que articulan e impulsan procesos educativos integrales, integrales se refiere no solo a la cabeza, digamos, sino aspectos sensibles que tengan que ver con el cuerpo, que tengan que ver con la comunicación, en fin, que no sea solamente un conocimiento de tipo conceptual, ¿no? Orientados a la construcción de una racionalidad en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Este ambiente, de vuelta, no se refiere solamente al ambiente en sentido natural, físico, sino, bueno, a la diversidad cultural, a la equidad, a los derechos de todos a participar de esos bienes, ¿no? O sea, en este sentido es interesante porque la ley recupera estos debates que amplían el concepto de ambiente. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, otra vez, el problema de la concentración de la riqueza en pocas manos, está incluido en el debate del concepto de ambiente. La preservación de la naturaleza, la igualdad de género, o sea, se incluye en este concepto de ambiente la cuestión de la equidad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto también por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política, la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. Es decir, insisto, que esta definición es bastante amplia, integra, recupera debates y cuestiones que se fueron trabajando en una trayectoria muy amplia de hace muchos años, tanto a nivel educativo como fuera de la educación formal, como decíamos, en ONGs, en movimientos políticos que se preocupan por estos temas de hace décadas. Bueno, básicamente esto no queda en una definición, sino que se definen estrategias de educación ambiental integral a nivel nacional, a nivel jurisdiccional, y después unas coordinaciones ejecutivas de estas estrategias, tanto a nivel nacional como jurisdiccional, provincial. Se establecen algunos principios que regulan estas estrategias, no vamos a entrar aquí en detalle, pero recuperan la tradición, digamos, en la educación ambiental, decíamos, por ejemplo, la equidad, la participación ciudadana, muy importante esta cuestión. Lo cultural también está integrado dentro del patrimonio y del ambiente, digamos, no solamente lo natural. Bueno, en serie de cuestiones por el estilo. La estrategia también incluye, esto es muy importante, como ven abajo, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación Nacional. Esta es otra cosa interesante que propone la ley, que digamos, el cuidado del ambiente no queda delegado solamente a la educación, no es un problema de educación, obviamente, porque la educación no tiene injerencia sobre las decisiones políticas que hacen a, digamos, el uso de los recursos, permitir o no determinados sistemas productivos, extractivistas, o sea, la educación podrá elaborar conciencia, promover aprendizajes, pero no decide qué se puede o qué no se puede hacer. Entonces, se propone una articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Entonces, por lo menos como propuesta, esto es muy nuevito, vamos a ver cómo funciona, se habilita, se propone esta interacción. Y hay otra cosa interesante, y acá tiene mucho que ver el grado de participación ciudadana, que se propone un consejo consultivo a nivel nacional y a nivel provincial y jurisdiccional. Quiere decir que ante decisiones que tengan que ver con procesos educativos vinculados con la educación ambiental o intervenciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se propone que haya responsables jurisdiccionales o referentes jurisdiccionales, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, referentes, por ejemplo, de pueblos originarios, de movimientos de mujeres, o de cualquier otra organización social que tenga algún vínculo con lo ambiental en el territorio, que participe de este consejo consultivo. Entonces, en ese sentido, resulta interesante, por lo menos, una propuesta desde la ley para que esto pueda pasar. Nos parece interesante esa cuestión. ¿Y qué más? Bueno, también se propone derecho a la información, es decir que todas estas decisiones y acciones que se vayan tomando deben ser comunicadas por los distintos medios. Y como decíamos, hay toda una, digamos, la ley obliga a renovar y actualizar todos los diseños curriculares, tanto desde el nivel inicial, primario, secundario, universitario, en todas las jurisdicciones debe incluirse, cosa que actualmente no pasa. Hay provincias que sí lo tienen, pero muchas provincias no lo tienen y hay distintos niveles, por ejemplo, en el nivel de formación de docentes en Provincia de Buenos Aires, no está incluido actualmente el tema ambiental, no aparece. Los diseños vigentes en Provincia de Buenos Aires son en el año 1999. Entonces, ¿cómo? En Capital sí. Claro, en Capital sí, y en otras provincias hace bastante que están. Pero digo, como ejemplo, estamos en Provincia de Buenos Aires, eso todavía no está incluido. Bueno, y después, a ver si ahí terminando. Bueno, nada, proponía, si quieren conversar, algunos ejes de conversación que podrían ser estas cuestiones de la educación ambiental como un derecho, no es algo que obligamos a los estudiantes a que transiten, sino que es derecho de ellos poder conocer estos procesos de producción que impactan sobre el ambiente, la distribución de la riqueza y los estilos o las formas de consumo que tenemos como sociedad para poder tomar decisiones más fundamentadas sobre cómo organizarnos de aquí en adelante. Bueno, en fin, algunos de los ejes que están ahí, me gustaría si quieren, ya que vinieron y estuvieron ahí sentados, muchas gracias por la atención. No sé si hay algún punto, algún tema, algo que les parezca. Bien, abrimos entonces, Víctor, un pequeño espacio de comentarios o preguntas con respecto a lo que estuvo contando o, bueno, acá lo que nos muestra en pantalla. No sé si alguien quiere decir algo o hacer alguna pregunta. Por ejemplo, podría ser si hay algún problema ambiental cercano al lugar donde ustedes viven, sería lindo comentarlo, y cómo se aborda. Varios, varios, creo, ¿no? A ver. ¿Cómo te va? Yo vivo en Pergamino y nos fumigan todos los días. ¿En Pergamino y? No te escuché. No, en Pergamino y nos fumigan todos los días. Claro, fumigaciones. Y el agua está repleta de químico, arsénico, está muy pulverida. Bueno, ese es un temazo en el sentido de que, digamos, viste que hay movimientos de algunas maestras rurales en los pueblos del interior. Yo vivo en Saladillo, provincia de Buenos Aires, a 180 kilómetros de capital. También ahí el tema de la soja, digamos, y las fumigaciones para poder hacer rendir las plantaciones del monocultivo de soja. Son, digamos, terribles. Hay maestras a las que le... Hay escuelas rurales con chicos en los recreos donde les pasan las avionetas fumigadores por arriba. Y es terrible porque las maestras, hay casos, ¿no? Que maestras que se van a quejar, van a pedir ayuda en el municipio, en la dirección de escuela. Y es tal el poder y la presión de las, digamos, empresas que manejan esos cultivos y esas fumigaciones que no es que salen a defender a la maestra, no es que salen a defender a los chicos. Es como que se trata de disimular. Hace muy poquito hubo un ejemplo de un caso de fumigaciones que hubo en un pueblito 700 personas que tuvieron que ir al hospital porque habían sido fumigadas. Esto no sale en los grandes medios, no sale en los medios directamente. O sea, nosotros nos enteramos por las redes que esto pasó. Pero yo digo, no sé qué necesita, 700 personas en un pueblo. 700, no estoy diciendo dos o tres. Tuvieron que ir al hospital por vómitos, mareos, dolor de cabeza, por el problema de las fumigaciones. ¿Qué poder tendrán que no sale en los medios eso? Y no sé, un tipo que tiene un problemita porque le pasó sal en los medios una semana, porque lo engañó la novia, qué sé yo. Y este caso es un caso de salud pública de gran importancia. Está desdibujado, no aparece en los medios. Así que es un ejemplo muy importante de los problemas ambientales que sufrimos en la región y de cómo sería necesario tener una conciencia ciudadana para darnos cuenta de que, digamos, la que tiene razón es la maestra. Si le están fumigando los pibes, parece bastante obvio. No se necesita mucha reflexión para darnos cuenta de que eso es así. Sin embargo, el sentido común parece mostrar que no. Sí, y agregar que hasta hace no mucho tiempo hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó que se tenga que respetar una ordenanza municipal, la cual... Era una zona de exclusión. Claro, para que se respetara las zonas de fumigaciones. El municipio le allanó de todos modos el camino a las empresas para que lo sigan haciendo. Y además de eso, en pregamino sucede que hay una universidad, la Universidad Launova, y que, bueno, yo, digamos, a viva voz, por la experiencia que tengo, la formación en medio ambiente, digamos, y la bandera de la lucha por la defensa del medio ambiente en la Universidad Launova no se levanta. Tal cual. Y de hecho, es todo al contrario. Tal cual. Hay cierta complicidad. Claro, hay un parque industrial muy cerca de la universidad y, bueno, hay convenios con empresas como Rizobacter, como Bayer. Están todas ahí. Totalmente. Y de repente, bueno, es un poco siniestro todo. Totalmente. Coincido con vos que, digamos, el compromiso ambiental, uno diría, va desde los más chiquitos. O sea, yo creo que en inicial y en primaria hay un compromiso con el ambiente por lo obvio, por lo sencillo que es esto que yo te cuento. Si me tiran veneno, me hace mal. No hay que explicar mucho más, ¿no? Cuando va subiendo en los niveles educativos y, sobre todo, en la universidad, es como que la universidad, los científicos colaboran en explicar y justificar las prácticas extractivistas. O sea, buscan, lamentablemente, ¿no? Con el conocimiento que la misma universidad le dio, cómo defender y justificar a las empresas. Ahora, esto que vos traés es súper importante dentro del proceso este que hablamos de educación ambiental, porque estamos en una situación complicada. Hay un documental que se llama La Mentira Verde. Si lo pueden ver, está muy bueno. Bueno, y ahí habla de cómo las empresas, digamos, los grandes monopolios a nivel internacional, empresas multinacionales, son las que realmente tienen el poder en el mundo hoy en día. Mucho más que los gobiernos, ¿cierto? En decisiones como estas. Y cómo la ciencia colabora, tiene cierta complicidad con esas empresas, que son las que tienen el poder, que tienen el dinero. Más allá de las leyes que podamos enunciar. O sea, hacemos estas leyes, está todo bien. Y está bueno que esté, yo la celebro, la festejo, me parece que está bueno que exista y que tenemos que militarla, trabajar todos, como vos bien decís, desde las universidades, del lugar donde estemos, digamos, para que esto se pueda cumplir. Pero los poderes fácticos, digamos, los poderes que tienen que ver con las grandes empresas que van más allá de los gobiernos y de los países, son las que están manejando la cuestión. Entonces, en este documental plantean que estamos en un momento de posible transición, digamos, tampoco es que... O sea, el futuro yo lo veo con bastante pesimismo del punto de vista de cómo vienen las cosas, ¿no? No es que crea que ingenuamente que todo va a cambiar. Sin embargo... Es una transición automática. Tiene que haber una decisión política, digamos. Sí, pero para tener esa decisión política, tiene que tener un apoyo político, ciudadano, que yo entiendo va por el lado de la conciencia ambiental y que esto colaboraría. No alcanza, pero colaboraría en ese proceso, ¿no? Pero está Chomsky, termina el documental ese, es lindo, si pueden mírenlo, sobre todo el final. Chomsky dice, bueno, pero si vos le preguntabas a un tipo, qué sé yo, en la época feudal, si iban a terminar los feudos, o a alguien que vivía en la época de los reinos, si los reyes iban a terminar y iban a tener todos, te hubieran dicho que no, que nunca, que de ninguna manera, que eso iba a ser para siempre. Y entonces ahí a nosotros, si nos preguntan si el sistema capitalista va a cambiar, vos decís, no, es imposible, no puede pasar. Sin embargo, él dice, no sé, puede que sí, y da como ejemplo el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, y como en pocos años, dentro de todo, hubo un cambio cultural que todos nosotros lo percibimos, bueno, los más viejitos más lo percibimos, de cómo era cuando yo era joven, la relación con las mujeres, el rol de las mujeres, el discurso que había sobre el rol de la mujer en la sociedad, y lo que está pasando ahora, que celebramos, y entonces, en ese sentido, a mí por lo menos me da una cierta esperanza de que, bueno, qué sé yo, es posible. Viste, hay movimientos, hace poquito se hizo la COP26 sobre el cambio climático, y, digamos, el movimiento de los pibes, los jóvenes por el clima, tienen una fuerza, una espontaneidad, una manera de decir las cosas, que es bastante esperanzador, qué sé yo. Pero volviendo a lo que vos decías, creo que desde el lugar de la universidad, nos tenemos que poner un poco las pilas y comprometernos un poco más con esta crisis planetaria, ¿no? Bien, ¿tenemos una última pregunta? Dale. No, y en este sentido de lo que decía Jean un poco, y de lo que vos contabas, no se está pensando en trabajar una ley, o sea, una ley, porque obviamente que sabemos que siempre las empresas van a ganar por sobre la realidad de la situación. Sí, por lo menos por ahora, el balance de fuerzas es así. El balance es así, y si no, bueno, o sea, siempre sucede eso. Entonces, la única manera o la única vía tal vez sería una ley donde, eso, donde una empresa, si sucede tal cosa, no sé. No cárcel, pero por lo menos se tenga que ir del país, una cosa real. Bueno, no necesitamos que vayan 700 personas al hospital, con 5 casos probables, no sé, habría que inventar alguna ley que... Sí, entiendo. ¿Por qué no se trabaja en eso? El tema que yo veo, como yo lo veo, que es un poco lo que decía el compañero, digamos, en Saladillo, te doy un ejemplo concreto. Peleamos, yo participo en una organización ambientalista en Saladillo que se llama Ecos, desde el año 2004. Peleamos años para que haya una ordenanza de exclusión. O sea, mirá, che, no fumiguen cerca de las escuelas. No sé, digo, ¿qué necesita? No, pero hay que ver, porque el tamaño de la gota de la fumigación, si la gota es muy chiquita, entonces se dispersa mucho, pero si la gota es más grande, cae. Entonces, el problema es un problema científico, no es un problema de... Hermano, bueno, claro. ¿Con el viento? O sea, ¿cómo lo me dice eso? Es ridículo. Pero entendés cómo te corren el arco, es decir, yo creo que no hay mucho que discutir. Está la escuela, no fumigues. No, porque se pierden hectáreas. Bueno, el gobierno anterior, ¿te acordás, Macri decía que cómo les robaban hectáreas a la producción para defender una escuela rural? Eliminemos las escuelas rurales. Bueno, entonces... No, bueno, por eso justamente, armar algo que más allá de los gobiernos... Te termino el cuento. Hacemos la ordenanza. Está la ordenanza. Peleamos si son 100 metros, 50 metros, qué sé yo, pusieron 500 metros. ¿Está bien? Bueno, después la ordenanza no se cumple, o sea, está la ordenanza. Entonces vos decís, che, hay un mosquito, que son los carritos que fumigan, o un avión fumigando más cerca de la escuela. Llamás a la municipalidad, a la oficina de ambiente. ¿Qué te dicen? Mirá, te juro, no te estoy mintiendo. Le tomaste el número de patente al avión y no, mirá, pasó, está fumigando, no me di cuenta. Dicen, no, pero si no tenemos el número de patente no podemos hacer nada. Saladillo, debe haber un avión que fumiga, dos, si querés. Entonces, a lo que voy yo, la ley ayuda, por supuesto que es mejor tener la ley que no tenerla, pero no alcanza. Hay una cuestión de conciencia política y de tensión entre las empresas que están en el pueblito de Saladillo con los políticos que están en Saladillo. Y lo mismo va a pasar a nivel nacional. O sea, estoy de acuerdo con vos, cuantas más leyes tengamos, mejor. Pero no alcanza, necesitas compromisos ciudadanos, gente que vaya a quejarse, a molestar, a apoyar, a pedir a los políticos que hagan lo que tienen que hacer y no que trancen con los empresarios que nos están haciendo crema al planeta. Yo lo veo, yo lo veo así. Exactamente, escuchándote y después de lo que decía Jan de las políticas y lo que comenta Julia ahora, es una suma de todo, ¿no? Y la conciencia es re importante porque me imagino que sabes cómo es en Japón, cómo se maneja todo, que nadie te tira un papelito a la calle y cómo es todo vivenciado desde los chiquitos. Así que la conciencia es algo que marca y no solamente de las universidades, sino de las instituciones educativas todas. Desde el nivel inicial se debe hacer un trabajo grande aprovechando que apareció esta ley que fue reciénmente sancionada para que desde los docentes empecemos a hacer un cambio porque desde chicos hay que trabajar esto. Y obviamente que las políticas y las leyes tienen mucho que ver ahí, pero es una sumatoria de todo, desde casa, desde la escuela, desde todos los lugares. Y yo te quería hacer una pregunta nada más así de duda. ¿A qué hace referencia la comparación con la ley de la ESI? Claro. Viste que hay una ley de educación sexual integral que como ley, de vuelta, otro ejemplo de lo que decías vos, bueno, estaba escrita, está escrita hace muchos años, eso no significa que porque esté la ley hecha, las mujeres tengan igualdad de derechos o se ejerzan esos derechos o se cumpla con eso. Y para todas, como vos bien decís, porque depende del nivel social, del nivel cultural, del ámbito donde te desenvolves. Hay escuelas que sí lo aplican, hay escuelas que no lo aplican, hay provincias que lo aplican, hay provincias que no lo aplican, y no pasa nada, digamos, en el sentido de que, bueno, qué sé yo, se arma un debate, se abre una discusión, pero vuelta se requiere una mediación, un compromiso. Me gusta a mí decir que, mirá, esto es algo lindo que hace poco pensé, conversando con otros colegas, desde las ciencias naturales, yo soy físico y trabajo en la didáctica de ciencias naturales, nosotros pensamos los problemas ambientales, se nombran como problemas ambientales. En física vos tenés un problema, entonces haces una cuenta y tenés una solución, tenés una mirada del mundo como problema, solución. No me molestan los problemas porque yo te encuentro una solución. En sociales, ¿cómo lo piensan? Lo piensan como conflicto ambiental. No es un problema que se soluciona haciendo una cuenta. Un conflicto es una lucha de intereses, de actores distintos con intereses distintos. No se soluciona haciendo una cuentita, no se soluciona con una ley. Como que el conflicto permanece, va a seguir estando. Entonces es interesante un poco pensar eso. La ley de educación sexual integral abrió un campo, ayudó, a mi gusto que sí, sobre todo a docentes que ya venían laburando con eso, les da una espalda, un respaldo, un paraguas, como decir, bueno, está bien, seguí por acá, si tenés que irte a pelear con alguien, tenés una ley que te respalda. Creo que en lo ambiental va a pasar lo mismo, estas maestras que las fumigaban, ahora tienen una ley, ¿entendés? O sea, cuando le van a decir al inspector, a la directora de la escuela, al intendente, che, no me fumiguen, bueno, tengo una ley, no es que estoy loca, es que estoy siguiendo la ley. Pero no alcanza, digamos, no alcanza, o no alcanzó con la ley de educación sexual integral. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esto, en otras charlas, sale la comparación, digamos, qué faltó en la ley de educación sexual integral que tendríamos que poner en esta para que podamos avanzar más rápido, digamos. Yo un elemento que veo es esa, viste, que acá ponen al Ministerio de Ambiente, además de poner solamente al Ministerio de Educación. Entonces, eso puede ser una pata, no es solo un problema de la escuela. Bueno, por ahí eso podría ayudar. Pero mi punto de vista es que hay que militarlo, o sea, que uno se tiene que poner la camiseta del ambiente y empezar a avanzar en ese sentido. Totalmente, bueno, yo quería cerrar con esto último para ampliar un poco la reflexión. O sea, a mí me parece que los mayores logros y conquistas en materia de derechos medioambientales fue justamente con la amplia movilización del pueblo. Se me viene a la cabeza el proceso de Enfamatina donde le pararon la mano a Barrick Gold. Y bueno, de algún modo, el conocimiento sobre el medioambiente y las políticas educativas son fundamentales. Entonces, también así es fundamental poder fomentar y levantar la militancia. Totalmente de acuerdo. El activismo, porque bueno, como la ESI, por ejemplo, es un gran ejemplo de que fue una lucha social enorme. Al día de hoy la enseñan como quieren, escuelas religiosas, otras ni la enseñan. Y bueno, es el ejemplo vivo de que la ley hay que defenderla movilizando constantemente porque si los conflictos sociales permanecen, la movilización también tiene que permanecer. Totalmente de acuerdo. Invito, para terminar, si ustedes tienen organizaciones ambientalistas cerca del lugar donde viven, vayan y participen, siguiendo lo que decís vos. Porque tampoco que sea, viste, la movilización. No, anda a la ONG que tenés cerca de tu casa y participá. Conversá, charlá, anda a ver qué pasa. Además de seguir estudiando en las universidades. Bueno, le agradecemos a Víctor, le damos un fuerte aplauso. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por invitarnos a pensar y a seguir reflexionando. Muchas gracias a ustedes. Muy buena la charla. Gracias por venir. Gracias.